Autoridades en Costa Rica realizan jornada migratoria para contextualizar la situación actual de la migración en ese país y el abordaje de la población migrante en situación de riesgo. Detalles con Roberto Collado. Costa Rica ha lanzado oficialmente la Jornada de Atención de Flujos Migratorios en Situaciones de Vulnerabilidad, plan organizado por la Dirección General de Migración y Extranjería y la Organización Internacional para la Migración OIM. En esta jornada se presentarán los instrumentos con los que Costa Rica cuenta para la atención integral de las personas migrantes que ingresan al país dentro de los denominados flujos migratorios mixtos, así como los referidos al abordaje de la población migrante en situación de vulnerabilidad. Algunos de ellos son el perfil de la gobernanza migratoria resultados del estudio preliminar de flujos migratorios mixtos nicaragüenses, comprendidos de abril de 2018 a junio de 2019. Un detonante que hace que Costa Rica se sienta en una mesa de alugar y tome una decisión estratégica es que en abril del año 2018 tenemos el ingreso de más de 70 mil solicitantes de refugio nicaragüenses. La vicepresidenta Epsi Campbell y el viceministro de Gobernación y Policía Carlos Andrés Torres destacaron estos esfuerzos ante la facilidad de protección a migrante y a aquellos que han solicitado refugio. Es una estrategia que no solamente mira a la migración, que mira a la migración no como un problema, sino como una realidad. La crisis sociopolítica nicaragüense y otros flujos migratorios provenientes del sur y extracontinentales han menguado en importante forma la capacidad instalada, aunado al déficit fiscal que posee el país, donde no se ha podido contratar más plazas o desplazar más recursos. Durante el 2018, la Dirección General de Migración y Extranjería aprobó más de 17 mil solicitudes de categorías migratorias entre residencias permanentes, residencias temporales y categorías especiales. Más de 45 mil personas extranjeras presentaron su solicitud de una categoría migratoria ordinaria y cerca de 28 mil solicitaron su condición de refugio ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Sin embargo, al sumar las solicitudes de 2019, ascienden a más de 60 mil nicaragüenses. Para Acción 10, Roberto Collado Urbina.